A poco no se les antoja, vean nada más, le vamos a poner quesorio a los fricolangos, vean, y aquí tengo aguacatorio, así es que, no manches, vean que chulada, vean, con chipilín, no manches, vean suavecita, anímense a prepararla, no pica este chile, no pica para nada, no les miento, no quiero que estén subiendo en la basura, si de verdad quieren prepararlo y probarlo, yo les digo al 100%, lo recomiendo, está bien rico, ya es suavecita, wow, ya se cocieron estas costillitas, vean, quedaron bien perries, bien suavecita, está la carne.